Hola, ¿cómo están? Soy Laura Esquivel y les quiero hablar en esta ocasión de mi nueva novela que se llama Mi Negro Pasado. Esta novela es la última parte de una trilogía que inician como agua para chocolate, continúa en el diario de Tita y concluye en Mi Negro Pasado. Aquí la historia inicia con el nacimiento de Horacio, un niño negro que nace sin que María, su madre, lo esperara porque ellas no saben, ella y su esposo no saben de dónde tuvieron un niño con estas características cuando son blancos, rubios, de ojos azules. Y todo esto, este hecho desata la búsqueda de María por encontrar respuestas. Las va a encontrar en el diario de Tita, en su pasado, y va a descubrir que lo que realmente sucede, que lo que ha impedido que el amor florezca, es este enfrentamiento con aspectos oscuros, aspectos que uno esconde, que no confronta. Y curiosamente este niño es lo que va a permitir, va a dar luz al pasado.